El mundo entero está patas arriba y El Salvador no es la excepción. La pandemia del coronavirus nos movió el tapete. Nuestras almas están angustiadas, nuestros corazones apretujados por el dolor. Y hoy en nuestras necesidades debemos de buscar a ese poderoso intercesor que es San José cerca de Dios para que alivie nuestras necesidades, para que ponga ante las manos de Dios todas nuestras penas, nuestras angustias, para que nos dé fortaleza para vencer como Él lo hizo con la ayuda de Dios esas dificultades cotidianas que se le presentaban, esos problemas, esas vicisitudes. Desterremos entonces poniendo en San José la confianza, el miedo, la angustia, el temor. Vivamos ya fuera de esas cosas negativas porque entonces nosotros estamos impidiendo esa acción de que San José pueda lograr de Dios lo que más necesitamos en este momento. Paz, salud, libertad, prosperidad, pero sobre todo mucho amor. Por eso hoy, en estos momentos duros para la humanidad y para los salvadoreños, busquemos a José. Vayamos a José y pidámosle que solucione nuestras necesidades. Las necesidades de la familia, de esta familia salvadoreña que sufre en este valle de lágrimas a causa de la pandemia, del dolor, del luto, de la falta del trabajo, de la enfermedad, de la incertidumbre por el futuro. No nos desesperemos porque San José es la esperanza de los que no tienen esperanza. Y no debemos tampoco de olvidar que San José hace posible las cosas imposibles porque todo lo puede ante Jesús y María. En Lumen El Salvador queremos invitarte a que apoyes a los seminaristas de la Fraternidad Misionera de Cristo Crucificado adquiriendo el kit mariano o el kit eucarístico. Cada kit tiene el valor de 5 dólares. Pide el tuyo al WhatsApp 7897-3140.